Desde Palma Activa contamos con una red de mentores que ofrecemos a empresas de Palma y emprendedores que tienen una idea de negocio. Los mentores y mentoras de Palma Activa tienen más de 10 años de experiencia en su propia empresa o en puestos directivos y de forma gratuita ayudan y transmiten su saber orientando a empresas y a emprendedores que lo necesitan. Mi experiencia como mentor en el programa de Palma Activa ha consistido en asesorar a Alejo en el desarrollo de su negocio transmitiéndole un poquito toda la experiencia que uno va adquiriendo durante los años y que resulta muy positivo poder ver que tus aciertos o tus equivocaciones puedan servirle en este caso al mentorizado para sacar adelante su negocio y para resolver problemas que de alguna manera se van planteando durante el desarrollo de una empresa. Yo cuando entré al programa de Mentoring tenía unas inquietudes, unas necesidades a nivel empresarial y mediante reuniones que teníamos Ricardo y yo una vez al mes, físicas, también por contacto por teléfono, pues las íbamos resolviendo. Me servían mucho los consejos que él me daba y hasta estuvimos unos meses hasta que ya llegamos a un punto en el que se podía decir que ya había conseguido los objetivos por los que entré al programa. Para mí a veces era importante el poder tener información para tomar la decisión o a veces también era importante el simplemente decirte, oye, yo creo que vas bien. Entonces yo creo que es una experiencia que es importante porque te da una visión de alguien que ya tiene esa experiencia que pasar por ese camino y la verdad que es que vas con más seguridad por el camino de la penduría que es complicado. Si estás interesado entra en nuestra web en el apartado de empresa.